Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Triste noticia de última hora. Auxmán Dembélé se ha vuelto a lesionar de gravedad. Pierde toda la temporada y, ojo, como afirman algunos doctores, puede dejar el fútbol profesional. Yo voy a decir lo mismo que dije cuando habíamos perdido contra Atlético de Madrid la Supercopa de España. No hay mal que por bien no venga. Si eso sirvió para que echen a Valverde, esto va a servir para que Ansu Fati triunfe en el Barça y demuestre el gran jugador que es. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.